les digo que no hice todo este pinche este recorrido pensando tonta a la madre sean bienvenidos una vez más a turbo post on yo soy chad y continuamos esta aventura de pokémon rojo fuego en los zapatitos del niño de 10 años que somos como red muchachos fuimos tonta mente a ver a la liga pokémon dijimos ya tenemos todo y ayudamos a todas las islas ya nos regresó el buen vil aquí a esta zona de canto y dijimos bueno vayamos a la liga pokémon porque ya tenemos todo y de repente en la última puerta a muchacho que demonios donde me llevas te falta una medalla y yo así como que demonios pues si ya hice todas y recordé que este gimnasio que es el gimnasio de ciudad verde no tenía a su a su líder y aquí ya me dijo el doncito el líder del gimnasio verde ha vuelto y yo qué buena onda pues justamente a eso vamos vamos a retarlo ya tenemos a nuestros pokémon bien poderosos y lo que queremos ver es si en este lugar nos podemos surtir a todos demonios saber hola aspirante al título ni yo conozco la identidad del líder verde entonces que hace ahí muchachos que hace ahí debe de ser el más duro de todos los líderes de gimnasio dicen que estos entrenadores usan los pokémon de tipo tierra a gran bolas a ver ciudad verde nadie sabe el gary ya ganó si a huevo el gary todo el pinche tiempo pues bueno si tienen tierra muchachos yo creo que vamos con el mismísimo tortiquini no ya lo tenemos más powers a todos muchachos lo estamos entrenando es el que dando más bajito pero allá vamos allá vamos muchachos veamos por dónde demonios ir por aquí no se puede este es el primer hay caray aquí hay de tres a la baraja los puedo evitar no creo a ver ahora por acá y y o hola buenas buenas señor señor déjeme pasar soy el rey del karate te tengo en mis manos y a mí no me toques muchachos aquí nos vamos a rifar unos chismadrazos espero que no te pongas muy intenso a karateka takashi venga tortiquini demuéstrale que estás hecho muchacho el acabo de uu le acabo de implementar este muchacho está mal lo sacamos a pasear para ver qué onda no sé si sea muy efectivo contra él pero ahí está mira vale desquite no bradá tranquilo muchacho tranquilo te vamos a morder te vamos a morder hijo de tu madre vale perfecto ah hay güey pensé que no 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 me mates no me mata perfecto ahogate ahogate perrín ah que sea el demonio perfecto 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 muchachos ahí está ya se fue el primero oigan no que eran de tierra me ha engañado ese carnal eh ese señor me engañó no no vamos con tortiquini con todo macho yo creo que le doy un sorfeado así sabroso para que se vaya tranquilizando las aguas literal y mira nada más es que es el bueno es agua todo el poder el poder destructivo del agua como demonios no y aparte si la vistas una ola gigante pues lo desmadras venga tortiquini rífatelo tú solito pues el señor de la entrada me ha engañado horriblemente muchachos me dijo sabes que haber ido cañón no lo elegí sabes que ahí pura tierra carnal pura tierrita yo te te sugiero que debes de agua y me engañó me engañó como como los grandes muchachos ahí está ahí está perfecto demonios el primero sin problema eh sin problema si me bajó un poquitito pero pues eso fue parte de ver qué onda no déjame pasar hijo de tu madre a ver ya tengo que dar la pinche vuelta ni modo ni modo si es esto pero me deja darle un pinche dulcecillo al tortugini porque si no nos a ver agua fresca tengo como mil por cierto a ver vamos a dárselas cuánto le subes hoy sube bastante hubiera comprado más aguas frescas que güey buenas güey hoy hay un chingo hay como 2000 bueno bueno está bien está bien de todas maneras que dice oye ya no debe quedarte nada energía hay bueno acabo de caminar tres pasos dijo tú ya queriendo que me canse a mí esto es diferente a luchar contra entrenador guay yuji guay yuji a caray de transe y tú que traes ahora si tú eres de tierra por fin no que el otro me engañó asquerosamente pues a bañarse es hora del bañito adiós mi sandlash ni siquiera chance te di de respirar muchacho discúlpame discúlpame eres uno de mis pokemon favoritos pero la neta siendo rival no puedo tener un grave lerna no sabe la que te metiste muchacho no sabes en la que te metiste conmigo en tortugini es agua es agua no estás viendo muchacho no estás viendo habrá una regla que te obligue a terminar tu tu batalla pokemon sí o sí muchachos la verdad siento que es un poco injusta esa regla yo creo que debería de decirme aún va a salir así con su pinche onyx como chécate tengo un maldito onyx enorme y yo soy como si güey pero el mío es de agua es de agua que te puedo decir tus pinches pokemon no funcionan aquí mira nada más mira nada más que pinche desperdicio bueno para ellos para mí perfecto porque ando ganando experiencia pero como el diablo eh buff aquí tiene que crecer sí o sí estaría bueno que sacar un golem así como para para este para cerrar su pinche participación pedor pero yo creo que aquí ahorita que me estoy dando cuenta la función de estos cabrones es quitarte los los ataques no es como más bien cansarte no marowak mira qué buena onda tú si lo atrapaste güey yo lo maté qué mala onda fue hace muchos capítulos pero un hidrocañón como no ahora se pone la pantalla negra significa que es un un ataque bastante darks bastante locochón muchachos marowak adiós tortugini has ganado muchacho mira le llenamos media barrita es está muy bien para el nivel en el que estamos ya está muy bien me quedo sin fuerza 1300 morlacos perfecto el pedo es pasar muchachos aquí voy a tener otro vamos a enfrentarlo porque seguramente es por allá los más hábiles ganan con no sé qué porque le apreté ahí está otro otro yuchi valerio mira nada más el mismísimo licenciado valeriano lo tenemos aquí muchachos y vamos a enfrentarlo con todo porque la neta siento que que este este gimnasio nos va a terminar bien agotados para enfrentar al jefe final el jefe es jefes jefas pero el problema bueno tengo tengo ponzonia no hay mucho pex también tiene agüita también de hecho así de chis y lo meto a pelear vale vale ahorita aguanta aguanta vamos a echarle un sorfeado que se muera cambiamos a buff para que él se rife y empece a crecer porque a este güey le viene mucho mejor no supongo a ver bofié a eso bof nivel 40 y cuadra raijon o se está bonito raijon me gusta mucho muchachos me gusta más su evolución ryan pero son pokemon que la neta es así si cuesta trabajo mantenerlos los afuertes porque una olita mira ahí está a chingar a su madre con todo y sus garritas bonitas y toda la onda su cuernito es que la neta si son como son de unos anidorina ojo si vamos a cambiarlo si no me vas a envenenar y valimos madre ponzonia sal a la cancha es que ponzonia es una pieza clave es un pilar en equipo muchachos ándale que dijiste que dijiste yo también me las ambas yo también me las ambas muchacha sáquese sáquese de una vez está ahí está ahí está tenemos tenemos tranquilo tranquilo esa madre no nos va a bajar ni pero ni la presión sanguínea muchachos ni el azúcar nos baja esa madre vámonos chinga ya muerte demonios vamos a morderla ahora nosotros hijo de tu madre ahora ahora resulta que estos cabrones cargan hiper pociones en el la pri a la madre a la madre vamos a dar un pinche rayazo a ver si con eso se le quitan lo mamón a ese entrenador adiós 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 eso eso imagínate ese voy gastando su hiper poción así para eso chinga ponzonia con todo se ha convertido otra vez en la más poderosa que tengo venga si simón duelo de poder a poder de duque en contra ponzonia rayito un rayito colombiano como que no le afecta como que no a ver a ver esto si me se me hizo sospechoso es la neta como que no le afecta un pinche rayazo si yo lo traía y chido precisamente para eso aguanta ponzonia puedes lucha de sumo aquí chingona vale y es perfecto ponzonia eres tú eres tú nada más demonios que gane más puntos dos mil puntos denle también chinga la madre sáquese licenciado valeriano he perdido el control sí sí me di cuenta no la verdad no perdiste control cuando usaste tu pinche hiper poción supongo a ver ahí está ese güey ahí está ese güey es giovanni acaso wow déjame enfrentar a este güey primero para llegar curtidito no el gimnasio de verde estuvo cerrado mucho tiempo pero nuestro líder ha vuelto o sea esos güey estaban ahí adentro estaría bien triste que esos güey ahí encerrados señor ya viene para acá es que la neta ya me dio un chingo de hambre y tengo que ir al baño en él güey tú te quedas ahí en ese pasillo y e impides mejor dicho que cualquier cabrón se meta por favor señor pero han pasado tres meses desde que usted se fue no me importa tengo que dirigir una organización malvada maligna que deja mucho dinero acaso tú me puedes ofrecer eso no verdad no entonces te me quedas ahí chingao te me quedas cuidando el bisne vamos a cambiar de una vez vamos a poner a a buff a buff sí como pobre sujeto tenía que ir al baño desde hace dos meses muchachos que mala onda ahí está sandlash perfecto tenemos surf para aventar al cielo se intimida chingón el buen buff no me va a hacer fallar a pero surf no falla surf no falla nunca a super poción si vas a traer cosas buenas trae una grandota chingao una tamaño caguaba la pinche poción no porquerías una agüita fresca que no viste cuánto sube la agüita fresca vamos a darte un chingadazo más por wey golpe o el hijo de su madre perfecto chingao oye este este es el mismo que tenía grados no que te creo que si te confunde cuando acabas de golpear que es loco que nitorino vértebra aguanta 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 chingo una más una nada más da eso todos golpes y yo creo que voy a tener que no si voy a tener que sacarlo déjame sacarlo me lo vas a pinches envenenar hijo de tu madre es que ese golpe lo hace hasta que se le acaba ya viste ya se confundió el cabrón sabía sabía de cansancio pinche bof estás bien güey vamos a ver ponzón ya muchacho entrale entrale muchacha para tu tu compirri ese de especie ya no bajar ni un pedo muchas ni un pinche pedo se me bajó ahí está venga este wey si se traga un rayo va si entonces porque el otro tengo tengo esa duda tengo esa duda porque demonios no dejaba que el rayo entrara nada más demonios gente horrible ahora de unos que yo no sabía que era giovanni muchachos lo que les digo me fui tontamente a verlo de la liga pokemon y dije nada yo paso paso y de repente me dice el último a donde me llevas papi muéstrame charole a me la chingada medalla tierra porque si no pues aquí que te puedo decir yo que te puedo decir yo no pases no pases ya y estuvimos platicando dijo oye poli déjame pasar no seas mamón y ese bueno no es mi trabajo en mi trabajo que bueno ya ánimo ya tuve que regresar a ver qué onda y es donde me di cuenta que ya había vuelto este cabrón ya no sabía que había vuelto es más ni sabía que él era jefe de gimnasio bueno de líder de gimnasio muchachos yo pensé que esto era así normal a ver un nido king la primera vez que voy a ver uno no creo que ya peleé contra uno no no me acuerdo rayo ya vimos que no le da excavar tal vez excavar vamos a ver qué onda una de esas le acomodamos un buen chingadas que dice poco energía pero andas andas cargando para darme un golpe crítico verdad tal vez no puedas ni siquiera lograrlo es que güey 39 o sea el jefazo va a estar en 40 y tantos no 45 por ahí en una de esas y nos sorprende con un 50 con un 50 me has ganado pues sí muchacho perdón por quitarte esa ilusión pero te he ganado te he ganado ahora sí muchachos se viene la buena se viene la coqueta vamos a primero a darles unas agüitas frescas unas agüitas de tamarindo unas de piña que saben a tamarindo y que son de limón abajo también como chingos no agüitas frescas perfecto ahora creo que todavía tengo por aquí un éter tengo un chingo de cosas mucho un chingo nada más que ni sé ni qué pinches usar éter aquí está éter vamos a dárselo a tortugini no tortugini porque es el que se está acabando el surf está perfecto vámonos tortugini con todo y todo tus pipis se han restaurado buenas cómo está cómo está esta es mi guarida quería volver a formar al team rocket desde aquí pero has vuelto a encontrarme estoy que me subo por las paredes esta vez verás volverás a enfrentar al gran giovanni el mejor de los entrenadores así que digas qué difícil me las puesto la verdad no pero qué estilacho tienes eso tengo que aceptarlo verdad a ver qué vas a poner reyhorn perfecto yo a tortugini ve 45 yo creo que su estrella que hace el cangas can a estar en 50 el carnal hasta en 50 y es así nos va a costar porque tiene una una defensa que dices no tardas años en desmadrar esa defensa pero por lo pronto reyhorn ya se fue al demonio es lo que les dije es un buen pokemon pero es debilón porque pues un agüita ya se va la chingada a ver quién seguía ya no vi doctrio a mirar nuestro twinkies ya lo olvidamos al duen twinkies muchachos qué mala onda yo sí me lo quería cargar pero es que ponzoni está pero con todo muchachos no 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 podría no podría de hecho sacar a ponzoni por un twinkies que ya se fue el demonio por cierto lo despedimos le decimos chaito muamo a tortugini nivel 51 con un demonio sigue creciendo como la espuma y buff que dijo buff que crees yo también te sigo de cerca demonios 45 nido queen a te fuiste pesado mijo a ver vamos a ver nido queen nido queen o metemos a james creo que metemos a james no a ver qué podría ser no yo creo que ponzoni ponzonia duelo de poder a poder otra vez venga qué onda te sorprende que yo también tengo una ponzonia una nido queen es que guay me hubiera me hubiera puesto a excavar eso no se confunde no no terremoto a pero tantito se me va a bajar un chingo se va a bajar un chingo a su pinche madre y nos vemos ahí nos vemos yo me largo me piro vampiro y a ver es lo que quieras hacer ahí no hay problema a ver qué más un terremoto a si me va a dar porque estoy debajo de la tierra oh por dios no aguanta aguanta mataste a ponzonia maldita maldita puerca me mataste ahora con quien chingas yo creo que esta no me la esperaba eh esta no me la esperaba a ver chems hácesela chems demonios esa sí 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 me sorprendió la verdad ándale ya le entró el frío ya le entró el frío dale una pinche quemada chingona órale órale que no le dé chance de usar hiper pociones ni la chingada eso eso chingado chems tenía miedo que me envenenara ahora sí yo creo que vamos a tener que cambiar no a ver chems contra nido king como chingados no venga chems hazla muchacho hazla las llamas hijo de su madre debo de aceptar que nido king se ve mucho más intimidante tomala se fue el demonio chems para presidente chinga que buen golpe que buena onda demonios rayon rayon donde chinga está cangascan donde está rayon donde están todos los pinches pokemon chingones otro rayon o sea que tu tu team chido o sea tu sorpresa era tener a a nido queen y a nido king juntos y era como wow por dios ah pero este es nivel 50 se fue a chingar su madre igual que un nivel 22 así es que no hay problema tortuguin es un dios muchachos es un dios del agua del surf del hielo de todo demonios ha sido un duro combate la verdad no solo me sorprendiste con ponzonia pero la verdad no y has ganado claro ya veo que eres observador muchacho como premio toma esta medalla tierra ok es la que me faltaba por la que pasé el ridículo ahí muchachos pero bueno ni modo ahí está 5.000 morlacos es lo bueno de enfrentar a este cabrón como tiene dinero lo avienta como si nada lo avienta como si fueran 5 baros con la medalla tierra todos los pokemon te obedecerán es una prueba de tu maestría entrenando pokemon con ellas podrías acceder a la liga pokemon si que pinche ridículo andar negociando con el poli para que me deje entrar dale madre es mi regalo por desafiar a la liga pokemon tómala el amt 26 que chingados trae la liga esa se le voy a poner a ponzonia está cabronsísimo eh la inventé cuando dirigí a este gimnasio ya hace ya mucho tiempo ay pues que buena onda señor don giovanni demonios muchachos pensé que que traía un reto más cabrón señor ya me lo chingué que paso que dices que giovanni era un líder de gimnasio no mal señor debería de preguntar quien demonios le paga su sueldo está bien pinche mal informado demonios señor he vencido a giovanni ya me lo chingué así es que vamos a curar a nuestro pokemon y vamos a dejar el capítulo justo entrando a la liga pokemon muchachos que demonios ya es el final esto ya se acerca el maldito final que bonito que bonito cuéntanos bien enfermar a joy porque voy a una aventura muy cabrona voy a una mega aventura así es que deséame suerte por favor adiós niño desconocido señor nos vemos voy a conseguir la gloria les digo que no hice todo este pinche este recorrido pensando tonta a la madre que chat que sorpresa verte aquí vas a ir a la liga pokemon de hecho ya andaba por allá pero hubo problemas técnicos mi buen gary que tranza que quieres y tienes todas las medallas genial lucharé contra ti chat como preparación para la liga pokemon vamos allá o sea que ese cabrón ya viene de pelear o viene de jugar es un chingón este wey vamos a ver que trae me da curiosidad vamos a ver con eso ganaste la liga pokemon cabrón es en serio es en serio vamos a ver que chingas como te va ah porque porque fallas me haces quedar mal pinche tortuguin maldita sea muchacho estoy hablando acá de pinches este somos bien cabrones y el tiene unos pokemon bien pedorros y me dices ay que crees que no le di demonios y yo ataque a la wey no a eso lo aguantas eso lo aguantas bien si no está causando dañito pero la verdad o sea está muy cabrón tortuguin ahí está si le llevamos bastante nivelillo bueno unos 4 niveles si si le si le atoramos ahí con este wey vamos a crecer un poquito más pinosaur eh si 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 chems anda con todo que bueno que cure a mis pokemon muchachos si no este cabrón nos hubiera dado una madriza pero no es la paliza de la vida nos hubiera dado este cabrón hola ya se intimido mira hijo de su madre está bien pinche grandote dice el te voy a quemar un poquito eh la verdad tú nada más aguanta fuerte no te me vayas a desmayar 53 el hijo de su madre ah caray no me duermas ah vientos lo quemamos bendito sea el señor ah espérate muchachos subiste mucho el ataque especial pero te vas a morir mira te vas a morir ah jaja moriste que mala onda que mala onda eso estuvo muy feo ok buff build oh rayhorn perfecto ah pendejo era cambiar era cambiar idiota pues vamos a ver vamos a cambiarlo muchachos Jacqueline Jacqueline aguanta tortuguinis vas tú rayhorn no desesperéis que traes que traes contigo derribo lo aguanta tengo un pinche caparazón sote enorme también se hizo daño pues ahí te va más daño muchacho para que quede reluciente muchacho reluciente oye ese Venusaur estaba bien bastardamente fuerte 53 carnal buff ahí si me sorprendió que yo tengo a mi a mi dragonite de 55 pero bueno garados si si cambiar pokemon vamos con el buen ciro electric no más se va a comer un trueno se va a comer un ray ese pinche garados según me va a intimidar no según bueno eso supongo no debería de intimidarse este pinche sap 2 o sin electric realmente es una a ver un trenillo un trenillo digo que se lo chinga eso como no a su pinche madre como lo desmadro al pobrecillo se le vio hasta el esqueleto al cabrón con ese tiro con ese rayito bien bonito vámonos quien me sigue quien sigue que tendrá este cabrón uno de agua bueno aparte de este grow light ay si ay si ay tengo a grow light yo también lo encontré ahí y andaba por allá bueno pero eso es grow light todavía es que no es este arcanine que buena onda que buena onda me encanta porque aún así me va a decir pendejo saben una vez que acabemos este este otra vez otra vez no te intimides con eso chingao una vez que acabemos el duelo va a decir no estás tan mal estás o sea lo humillé o sea lo hice calabaza muchachos con sus pokemon y aún así yo voy a voy a a recibir consejos de este cabrón no rayos vale eso me va a decir wey yo creo que vas bien te falta por ahí algunas cosillas pero no hay problema wey te desmadre cabrón chingao vas a ver me va a dar un pinche consejo ahí alakazam oh por dios ah pues con ponzonia no ponzonia me estoy apendejando bien cabrón con los botones muchachos es que estoy nervioso la verdad por ya enfrentar la liga pa cabrón muérdelo vas hijo de su madre paz mental oh vas a aumentar todo cabrón no hay problema yo no hay problema te vamos a madrear te vamos a madrear con mordisco puro mordisco con que no saques acá ah este wey trae el psiquicoso va si a webs a webs aguántalo aguántalo ponzonia tú puedes muchacha tú puedes no mamen no mamen neto neto que con su pinche psiqui que es chingao a ver también también si este champs tiene mordida vamos a mandar vamos a mandarle yo creo que este es el problema muchachos necesito algo para darle en su madre a este wey saben a ver mordisco también siniestro no tendría que bajarle más eso ay este mao psíquico perro del mal ahí retrocedí y me dio un chingo de miedo pues te vas a morir perro si ya vieron que ese es mi talón de Aquiles muchachos lo psíquico necesito algo más pro una de esas quien sabe que ahí si se sacó de pedo es que no he tenido cuidado si pretextos wey es más págame 3800 varos por wey a ver que más que buen calentamiento listo para la liga pokemon chat necesitas más práctica ya lo sabes yo me largo hasta luego y porque te regresaste para allá cabrón si venías para acá demonios como eres castroso pues vamos vamos a la liga pokemon muchachos y ya nada más nos queda llegar al mero mole muchachos señor rompoli buenas otra vez soy yo el wey que no 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 traía todas las medallas completas no traía todos sus documentos señor pero ya estamos aquí vamos directito ok aquí nos espera un gran desafío aquí es el pedo muchachos aquí también me empezaron a salir pokemon salvajes y fue una hueva y llegar hasta allá allá voy señor con permiso con superman ya veron les dije que sale una madre les dije que sale esa madre y otra vez el chingado side este fue el que me estuvo persiguiendo todo el pinche tiempo la última vez no lo vieron pero ahí estuvo ahí estuvo corre corre eso vamos muchachos no están nerviosos igual que yo me siento nervioso me siento muy pinche nervioso porque ya se viene lo bueno o sea no hay vuelta atrás muchachos entras a la liga pokemon y es a darte madrazos por todos lados chingadasos a diestra y siniestra ya déjame pasar demonios por aquí me encontré lo bueno me había encontrado un prime ape y ahí ya lo atrapé lo atrapé lo dejé pero sabroso lo dejé sabrosísimo ando madreado pero justo pienso que ahí adelante si hay para curar si no pues ya valió madre aquí fue no manches que pinche pena señor que pinche vergüenza pero ya tengo todo muchachos solo podrías entrar aquí si tienes la medalla tierra anda esa es la medalla tierra por fin que buen por ti muy bien puedes pasar demonios adiós señor yo sé que era su trabajo pero fue muy mamón conmigo bueno ya me voy prepárese a ver al siguiente campeón por cierto que dice aquí puerta victoria liga pokemon uy wey muchachos estamos a lo bueno ya entramos a lo sabrosón wey no podemos poner un elevador o algo así no sean mamones pero bueno entonces tenemos que atravesar esta pinche cueva llena de pokemon por todos lados para poder llegar así a la liga pokemon muchachos pero hasta aquí vamos a dejar este video vamos a dejar este este capítulo en el cual ya nos estamos preparando para llegar muchachos estamos preparando para enfrentar a los mejores del mundo pokemon y nosotros regresaremos mañana si llegaron hasta aquí consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó yo soy chat nos veremos mañana con otro videito y en unos días continuamos ya lo que es inevitable que este es el camino del fin el camino de el triunfo muchachos es que nos veremos en unos días y yo soy chat cuídense mucho gracias por ver bye